¡Privié personas curiosas! El día de hoy vamos a resolver la siguiente pregunta juntos. ¿Qué pasaría si los canguros decidieran invadir a Europa? Ya analizamos qué pasaría si invadieran España, aquí te voy a dejar el link, y también qué pasaría si invadieran América del Sur, también te voy a dejar el link en la descripción y por aquí por la pantalla. Pero ahora toca el tiempo de analizar qué pasaría si decidieran invadir a Europa. Recordemos que los canguros cuentan con aproximadamente 50 millones, poco más, y se están incrementando año tras año. Entonces tomando en cuenta este número, ¿qué pasaría? Bien, países como Rusia, Alemania, Turquía, Reino Unido, Francia e Italia, que cuentan con más de 50 millones de habitantes, digamos que podrían derrotarlos fácilmente. Así que los canguros no serían muy inteligentes si decidieran atacar a estos países, pero si decidieran atacar a Ucrania, Polonia, estos países cuentan con un número similar de habitantes y les tocaría pelear con aproximadamente un canguro, poco más de un canguro, tomando en cuenta que los ancianos y niños pequeños también pelearían. Por lo tanto yo digo que reñido, pero los canguros podrían ganar. Pero si decidieran atacar a Ucrania, les tocaría pelear con más de 2.6 a la vez. Pero donde la cosa ya se empieza a poner fea es con países como Bélgica, Grecia, Portugal y Suecia, donde les tocaría pelear con aproximadamente 5 canguros al mismo tiempo, tomando en cuenta que el ejército de estos países tendría que estar conformado también por niños, mujeres y ancianos. Lo cual es una clara desventaja de estos países y sin duda los canguros dominarían ese territorio, sin hablar de los países como Finlandia, Eslovaquia, Eslovenia, Noruega, Irlandia y Croacia, donde les tocaría pelear con más de 10 canguros, sin contar con la desventaja que cuentan, porque muchos de sus habitantes son ancianos, niños, mujeres y sin duda arrasarían con ellos en un fin de semana. Esperemos que esto nunca llegue a pasar, ya que los canguros podrían quedarse con gran territorio europeo. Bien, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, personas curiosas, proteína, la palabra clave del día de hoy es esta palabra en los comentarios para saber que te quedaste hasta el final del video. Y por supuesto, escríbeme tu propia teoría de qué es lo que pasaría si los canguros decidieran invadir a Europa. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Gracias!